Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo tu mami, con todas mis tales Yo ando de este chamba a loca Baje con un flor nuevo a caja de mi hackear Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la palma, ahora hay caena, piña colada No tengo pena, tengo la fefa, ella la jesca Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y no el problema Mira que fácil te lo vio, te sí ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio, te sí Que esta moto mami la nota pa' ti Mira que fácil te lo vio, te sí ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio, te sí Que esta moto mami Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby Hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Yo ando de este chamba porque suena racineto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yo ando de este chamba porque suena racineto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Kabi, Kabi, Kabi De Barcelona, pa' Santo Domingo La Rosalía Homera, ay, ay, ay Um, 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 um